Juan, capítulo 6, versículo 60, dice la palabra de Dios, al oír muchos de sus discípulos dijeron que, y es dura la palabra de Dios, es viva y eficaz, Hebreo lo dice, Hebreo le pone el sello, cuatro doce, más cortante que una espada de dos filos, sabes que no puede mucha gente entender que la palabra de Dios es la que te va a hacer cambiar o te va a poner en verdad lo que tú eres, amén, dice el verso 61, sabiendo esto, Jesús en sí mismo, que quién, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, y si nos ofende mucho la palabra de Dios a veces, cuando estás mal, cuando estoy mal, yo me ofende y aunque me ofenda, tengo que predicarla, no la puedo esconder, ven, dice el verso 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son, déjame decirte una cosa, tu carne y mi carne solamente son estorbos en nuestras vidas, es donde la gente se pone negligente, cuando la gente empieza a ponerse negligente en contra de las cosas de Dios, ya te ganó tu carne, cuando la gente se pone en contra de las cosas que están escritas en la Biblia, no nomás estás en contra, estás en contra de tú mismo, de mí mismo, contra Dios estás peleando, la Biblia enseña que hay gente que está peleando contra Dios, amén, dice el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quién le había de entregar, sabes que todas las gentes que entran a todas las iglesias, Jesús sabe quién cree y quién no, Jesús sabe, nosotros vemos quién cree y quién no cree, amén, no te sientas mal porque eres el pastor, no, Jesús sabe quién eres, quién le va a entregar a él, quién le iba a entregar a él, sabía, amén, dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con él, la gente piensa que cuando deja una iglesia el pastor se va a doler, si me duele hasta cierto punto, pero debe dolerle más a ellos que están dejando sus hermanos, están dejando a Cristo, no están obedeciendo a Cristo, están obedeciendo a su carne, y el tema es que, no oigo bien, porque las gentes se van de Jesús y de los templos, hermanos, últimamente en todas las iglesias hay carencias espirituales, la gente se va creyendo que le hacen daño a la iglesia, si tú te vas, la iglesia va a seguir, si yo me voy, la iglesia va a seguir, la iglesia va a seguir, si usted se va, a mí no me va a asustar con que usted se vaya, asústate tú porque no sabes a dónde vas, vas a ir a una iglesia donde no conoces al pastor, vas a ir a una iglesia donde vas a experimentar, al lado, y es muy fácil eso, es muy fácil irse a una iglesia donde no lo conocen para ir a esconder el pecado, déjame decirte una cosa, vas a contaminar esa iglesia si te vas con tu pecado, es mejor salir, pastor, claro que si, yo voy a entender que si te vas a ir a Texas, no vas a venir aquí a la iglesia, que tengas que decir, pastor, nos vamos a despedir de la iglesia, como ayer me dijo una hermana ahí de comario, que su esposo está comprando una casa por allá, no sé dónde, bien lejos, me voy a ir ya, y era una señora que andaba limpiando ahí, que andaba trabajando en la obra, le va a doler al pastor, pero una persona que no hace nada en la iglesia, a mí no me va a doler, no me va a doler, porque Jesús te llamó para hacer qué, para ser discípulos, para buscar almas, si no lo estás haciendo, estás viviendo dióquiz, amén, estamos viviendo dióquiz, en 2 Corintios dice, y 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, tu vieja mujer, tu viejo hombre, ya lo deberías haber enterrado, hay hombres que son negligentes y saben que el pastor no le gusta ciertas cosas que hacemos dentro de la iglesia, voy a poner un sign ahí, grandote, rojo así, no teléfonos dentro de la iglesia, a lo mejor por ti, vas a entrar a una iglesia nomás para estar ahí con, allá hablo en tu casa, a la iglesia se viene a adorar, a la iglesia se viene a ver qué dice Dios, tengo que cambiar, no me veas con esa cara, ese teléfono para qué lo quieres, te estorba, por eso mucha gente choca, amén, ayer, me dijeron que iban a grabar, el pastor Dante, me va a oír, que me oiga, le dije, nomás no lo pongas en Facebook, odio ese sistema yo, quizás muchos de ustedes lo traen, es sorba, qué tiene que ver, te va a alejar de Jesús, te va a acercar a tu carne, Señor le damos gracias, apártame de aquí Señor, que es usted el que nos habla, que podamos entender Señor estas verdades, para que cambien esta vida, en el nombre de Cristo Jesús, amén, puede sentar hermanos, qué duro es cuando, qué lindo es cuando llegamos al Señor, recuerdan, de acuerdo a su primer amor, cuando usted llegó nuevecita, nuevecito a las cosas de Dios, usted quería cambiar hasta la puerta, hasta la silla donde te sentabas, amén, verdad que sí, y ayer les preguntaba a los hermanos, a toda la iglesia, y ahora qué pasó, si el Señor es el mismo de ayer, y por los siglos de los siglos, Él nunca va a cambiar, pero lo que pasa, que a veces nuestra carne nos gana, como en el capítulo 6, versículo 48, dice, bueno, voy a leer un poquito más, dice el 48, vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron, este es el pan, que descendió de dónde, para que el que de él coma, no muera, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo, si alguno comiere, de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré, es mi carne, y la cual yo daré, la vida, y vida por el mundo, que bueno que hermanos, hay gente que no entiende, no es dialecto, es la lengua, el lenguaje español, que habla la Biblia, que habla el Señor, por eso la escritura, está escrita en chino, en japonés, en todos, para que, nadie ponga un pretexto, dale gracias a Dios, que ahora tenemos la Biblia en español, nosotros, antes a los católicos, les enseñaban en latín, y el sacerdote, ¿sabes lo que hacía? cuando leía el libro, se ponía así, y la gente, le daba la espalda a la gente, la gente entraba igual, y salía igual, ahora a mí me gusta, que hasta los jóvenes, los niños, tengan su Biblia en sus mundos, para que no vayas a salir de aquí, te voy a decir de la iglesia, no es que el pastor friega mucho con el teléfono, no quiero ver el teléfono de la iglesia, hay reglas, me, 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 me enoja, no te gusta, es una regla que vamos a poner, ¿saben por qué mucha gente se ha ido a la iglesia? porque tienen reglas ahora los que cantan, muchos están disgustos, muchos están contentos, porque a ellos no les dolió, no les dolió las reglas que pusimos nuevas, porque ellos están aquí, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, nada te va a doler, nada te va a doler, pero hay gente negligente que está en la carne, no es que esto, no es que el otro, escucha, entre más te pongas a las patadas con Dios, más te va a hacer difícil la vida, investiga cómo te va en tu trabajo, ¿por qué? porque soy negligente, porque estoy mal, porque esto, porque el otro, ¿amén? yo lo doy gracias a Dios, que ahorita Dios me está ayudando, y no he trabajado todo el año, y necesito ir a trabajar ya, porque ya la canasta ya está, hay veces que le pido a la hermana adelantado a la ofrenda, sí, porque todos los pastores me llaman, hey pastores, me acaban de hablar tres pastores, que quieren venir a predicar aquí, I'm sorry pastores, no les he hecho mentiras, pero yo no soy el presidente de la corporación, para darles dinero cada rato, hay un pastor aquí, tengo varios hombres que quiero que se preparen, no les tengo que pagar, no les tengo que dar ofrenda, qué bueno, ¿verdad? y les gusta a ellos, que yo les dé oportunidad de prepararse, porque los veo, ¿verdad? cuando baja uno, dice, ya Jesús predicó dos días, dos domingos, y se me ponen así en frente, ¿verdad? a ver si, yo me acuerdo que yo me le ponía a mi pastor, y entre más me le ponía, menos me ponía, yo le invitaba a comer, a ver si, nada, nada, pero uno siente, cuando tiene que usar, un día eso va a usar a Pedro, ¿qué duro es, ¿verdad? San Juan 16, 16, 7, San Juan 16, 7, si me gusta que me diga amén, ¿verdad? porque, ¿se acuerdan aquel hombre que le dije, hermano, ore, dígale a mi esposa que ore, pero cuando declamaba por alto, que está el cielo en el mundo, y no se queda, San Juan 16, 7 al 11, dice, pero yo os digo, ¿la qué? la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, más él, si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? de justicia y de justicia y de juicio, cuando tú tuviste el Espíritu de Dios en tu vida, él te convenció que el pecado te hace daño, él te convenció de que tú no te debes de juntar con ciertas personas, él te convenció que ya no debes de tomar leche en biberón, ¿remember? que no tienes que pegarle así para que no vienes espuma, él te convenció de tantas cosas, nos convenció, dice el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí, hermanos, hay muchas gentes que están metidas en las iglesias y no creen en Dios, no quieren hacerle caso a Dios, ¿cómo van a creer en Dios? es que el pastor no es el pastor, Dios todo el tiempo ha usado hombres para que prediquen su palabra a Moisés, lo hizo Dios, y la gente murmuraba contra Moisés, Dios les tuvo que matar unas serpientes para que se arrepintieran, y todavía le decía a Moisés, le dijo el Señor, hazte una asta, ¿se acuerdan? una asta de bronce, el bronce significa juicio, y el que diera la asta se limpiará, se le saldrá el veneno, escucha aquí, el Señor, no se agachen como niñas enojadas, el Señor te dice aquí en el altar, te vas a limpiar, ¿cómo? ¡yeah! para eso eso son los altares, Moisés le dijo, hazte una asta, no había altar allá, hazte una asta, es un símbolo del Señor Jesucristo, y muchos mensos, tontos, les decía, volteen a ver el asta, y tenían el piquete, ¡ay! no, no creo, yo no creo, y morían, déjame decirte una cosa, qué bueno que Jesús predicó eso en el Señor, en la escuela dominical, un encuentro con Jesús, la gente no quiere tener un encuentro, ¿sabes por qué? porque no se quieren hacer responsables, dice el verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado, gloria, gloria a Dios, que ya el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, él va a ir donde debe de ir, pero todavía no ha ido, y él agarra a un cristiano fácil, que no lee, que no estudia, que no le cree a Dios, y lo involucra, y lo involucra, y lo involucra, y lo lleva a cautivo, y le dice, de aquí eres, ¿para qué andas allá con los cristianos? Si tú sabes bien que aquí caben, se puede engaratuzar, amén, verso 52, vamos otra vez allá a, a San Juan 6, verso 52, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede ese darnos a comer su carne? y nosotros no somos caníbales, habla el pastor y no le creen, no le entienden, porque no entienden el lenguaje de Jesús, porque no tienen el espíritu, porque no quieren hacerle caso, porque no quieren comprometerse por esto, y por esto, y por eso, por eso no entienden el significado de lo que Dios dice, amén, voy a tener que cortar el mensaje, está hasta 5.24, quiero dejarlos ir temprano, porque yo también tengo hambre, y los, los compañeros, en la tarde, porque vengan, porque no vienen en la tarde, todos se van de parranda, si es cierto, que una idea, entre uno y cinco para cada uno, como son dos, amén, Gálatas dije no, 5.24 al 26, dice la palabra de Dios, están conmigo, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne, con sus que, pasiones y deseos, ya crucificaste tu carne, o tu carne te jala, no voy a ir al templo, por eso, por eso, por eso, tu carne te está mandando, cuando estás, dice el verso 25, si vivimos por el espíritu, andemos también, ¿por quién? deja que el espíritu, te guíe, deja que el espíritu, te convenza, deja que el espíritu, te lleve, a donde tiene que llevarte, que se llama iglesia, para que aprendas, de veras, que hay gente tonta, y cree que a mí, me hace un daño, no venir al templo, y si, allá están viendo, los mensajes, en sus casas, pobrecitos, me dan lástima, ¿sabes por qué? yo les aseguro, que ayer fueron, y cantaron ustedes, y gente, ahí está viéndolos, en el video, se maltratan a sí mismos, ¿aló? yo me recuerdo, cuando yo salí de mi casa, y no salí por una, salí por malo, yo decía, mi mamá, está sufriendo por mí, malo era, seis años, no sufrieron de mí, pero muchos años, me hizo daño ella, queriendo más a mi hermano, que se parecía más a mi papá, que yo, quizás tú sufriste muchas cosas, cuando estabas pequeña, o pequeña, todos sufrimos, de diferentes formas, pero ahora eres una hija, eres un hijo de Dios, ahora debes amar, uno de tus enemigos, claro, dice el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ay, es que el hermano, compró un carro nuevo, yo voy a comprar uno mejor, que el de, después se lo quitan, y ya hay que saber, qué pasa, es que la hermana, mira, los tacones, que trae, qué bonito, hasta se ve bien, bien, alta, alta, y ahí vas a la tienda, y compras unos zapatos de tacón, y te dolan las patas, los pies, perdón, ¿verdad que, qué duro es irritándonos, pensando que, yo tengo mejor carro que aquel, yo tengo mejor, dale gracias a Dios por lo que tienes, ¿te acuerdas que no tenías, ni en qué caerte muerto, cuando recién te casaste, no me digas que, exacto, si bien te iba, en los zapatos que, a veces, Gálatas 5, 17, seguir a Cristo, es un sacrificio, ¿sabías? Por eso dice Romano 12, o ruego, no lo busquen, o ruego por la misericordia de Dios, que presentes, porque tiene que rogarte Dios, hermano, a que vengas al templo, ¿sabes que yo, necesito estar en el templo, el domingo temprano, yo, mi esposa y yo, ya sabemos, seis y media, estamos despiertos, ya, será porque estamos más viejos, no sé, pero yo despierto temprano, el Señor usa mis días de hoy, usa mis hermanos, trae la raza, así le digo al Señor, trae la raza, pero trae aquellos que no quieren venir, pero estás aquí, cansado, abatido, pero estás aquí, tu pastor oró por ti, ¿verdad? que cuando se, para levantarse uno, para trabajar, se levanta uno, hasta sin calcetines, a veces va a trabajar, no para no llegar tarde, bueno, eso es cuando yo trabajaba en diciembre, mañana me quiero, ya volví mis zapatos, para ir mañana a jugar, y estoy pensando, ¿cómo le voy a ganar a ese negro? Ay, pastor, ¿estás pensando otra cosa? A lo mejor, ¿estás pensando irte al mar mañana? ¿Estás pensando para irte a trabajar? Síguele ahí, por pecador, cuando vayan al cielo, corretean a nadar, ay, pastor, pero ¿por qué dicen que voy a jugar? Porque no sé, si me van a matar de un pelotazo allá, yo no andaba el pastor, andaba jugando, ya lo mataron, qué bueno, ya me quebrada, ya me descanso, ayer estaba predicando bien cansado, ¿verdad que sí? Y con ese chilito, ay, 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 una muchacha que digo, no, no me hizo, ¿cómo no? mañana verás. Gálatas 5.17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra quién, contra la carne, y estos, ¿se qué? Se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieres, mira, tu carne, si tú vives en tu carne, vas a ser una mujer negligente, si tú vives en la carne, tú vas a ser un hombre negligente, que no vas a creer lo que Dios dice, vas a estar un tomidoka, daca, y viendo carne, yo no sé quién le pegó un golpe aquí, ¿ok? Yo creo que yo no fui, porque no pego tan duro, hicieron un agujerito ahí, no vino don Ramón, porque lo está. ¿Tú vas a tener problemas con tu carne? Fíjate nomás, cuando vas en el carro, un día me voy a subir en su carro, sin avisarle, o es más, le voy a mandar a mi esposa, y si yo veo que ella va moviendo la cabeza, es que tiene buenas rolas. ¿Se ven? ¿Verdad? No se fija que a veces que vas en el carro y traes ahí de los, de los que toca el pastor, al azar, que es lo que más usamos. Y de repente que le picas al radio, y ¡tum! 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 ¿Verdad? Hasta la hermana Marta, se me van a dar ganas de mover la cabeza, mira. ¿Verdad, hermana? Hermanos, es que a veces te gana tu carne, y tienes que entender eso, que por eso no puedes orar mucho tiempo. ¡Hello! Por eso no puedes dejar, lo que te estorba, que el pastor, no te obliga, habla del púlpito por allá, para que hagas el cambio, para que no te vaya, para que te vaya bien, para que no te vaya mal. Si llegas que tu carne te gana, el diablo te va a sacar del templo. ¡Hello! El diablo te va a llevar a donde no, ni sabes a dónde vas. Entonces en una iglesia, que te va a decir el Señor, aquí te voy a poner, para que se te quite los cabezones. Aquí vas a batallar, vas a sufrir. Ir a una iglesia liberal, es lo más fácil que pueda haber. Ir a una iglesia, donde puedas, hacer lo que tú quieres, después de que, en tu cumpleaños, una piñata con bebida, y con esto, eso es fácil. Es lo más fácil que pueda haber. Amén. Dígame. Verso 18. Pero si sois guiados, ¿por quién? Por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras, de la carne, que son qué, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verso 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y distensiones, herejías. Ay, ay, ay. ¿Han encontrado algún hermano, alguna hermana, que echa herejías? Sí. Ay, perdón, pastor. podrías ser salido el sapito. No, no quise decir eso, de ver, es verdad de Dios todavía. Ay, es que estás en la carne. Qué bueno que Dios me quitó ese mal hablado que yo tenía, y mis cosas saben que yo era un bien mal hablado, hermano. Entre más grandes se hacían, más, mejor para mí. Estaba en la carne. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando usted, el otro le estaba echando gasolina ahí, y pasó un loco que llevaba una bicicleta arriba, y que no sé qué, y que F, 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 y estaba un negrito ahí a un lado, y que le pegue una correteada. Ay, ese negro, si yo fuera como ese negro, yo lo correteo. Todavía no acababa de decir, cuando le pegó una correteada, no, el amigo está la otra bicicleta que llevaba arriba, de goy, pero yo aprendiendo pura cfes, y nos iba diciendo todo. Yo le dije, thank you, thank you, porque no se metiera encima. Voy a ir gritando desde allá de la calle, y me escondí a entrar en la camioneta echando gas, y dije, cuando menos se me quiere irse arriba, le echo con el gas o algo. Pero hermanos, todos nos exponemos. ¿Aló? Hay mujeres que van y echan gas. Todos estamos viviendo en este mundo peligroso. Todos peligramos. Yo oro mucho por la hermana, trabaja en Uber, cuando ocupe Uber así de volada, cámenle. Hermana, no verás. Sí, pero no le vas a decir que te lleve un cambio, y decir, ya que te vas de acá, de La Verna, hasta por allá, hasta chino, que te vas a salir tres veces más caro. Amén. Ya miramos los que llevan Uber en comida, comida con Uber, ¿verdad? Que la escupen y la prueban. Sí. Yo no ordeno nada. Hermana, yo no sé. No prueba cuando, ya voy a probar esta. Y esa también. Sí, es que hay gente que son tan flojas y flojos. Bueno, yo voy con un viejo que ya no puede manejar. Está bien, sin modo, torcione por Uber. ¿Pero un compa de estos así, joven? ¿Me puede traer, por favor, dos tortas, un burro y un taco? I believe you. Dice el verso 21, envidias, homicidios, borracheras. ¿Ustedes que hay cristianos que se borrachan? It's a little bit, con este cumpleaños nada más. Borrachos, orgías y cosas semejantes a esas acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de and they don't care, man. The people don't care right now. Ahorita andan como, ahora es la cosa al revés. Ahora los cristianos carnales sin gobernar a los pastores. Recuerdo que venía un hombre aquí que yo lo sentaba en la oficina y, mire, 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 pero, aquí, dale, pues. Luego ya empezaba a platicar y me hacía, ¿saben qué quiere decir esto? Time out. Let me talk, pastor, pero ese, y nomás le daba más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, y me hacía así, y yo me hacía voltear para otro lado y se quebraba los dedos y siempre, espérese, espérese, time out. Eso es lo que hacen en el básquetbol. Yo no sabía qué era. Yo pensé que era una mala palabra. Como yo no sé nada de básquetbol, yo lo miraba que hacían así, aplaudiéndole, aplaude así. Hermano, hay gente que no quiere obedecer a los pastores y la Biblia te lo dice a ti y a mí. Obedecer a vuestros pastores. Hello. Si estás, no quieres venir con el pastor ya cuando la casa se quemó. Ven antes. Ya cuando se quitaron el anillo, cuando ya me vean así a mí, es que ya estuvo con mi mujer. Ahora está descansando de los, de las sentaderas de los chamacos. Ahora ya está la Ana para que sepa, ¿verdad? Y ahora vivo enferma. No. ¿Sabe qué les dan? Parece que les dan batería a los chamacos. Ácido de batería, ¿verdad? Uno de los síntomas más frecuentes que las gentes se van del templo y de las iglesias es por el compromiso con el Señor. Usted cuando hace un compromiso con la iglesia, mira, déjame decirte, no lo haces conmigo. Porque los que cantan aquí le cantan, se supone que le cantan al Señor. I hope que le cantan al Señor y no vienen aquí para, es que quiero salir en la tele, en YouTube, que me vea todo el mundo. Pero si ni siquiera sonríen, a veces, ¿verdad? Parece que es bien regañado. Es, sonríen. Para de perdida, si lo está haciendo carnalmente, hazlo bien. Amén. Ustedes vienen a cantar al Señor o no a mí. Ustedes vienen a cantar al Señor o no al público. Claro que el público se entusiasma, prepara el corazón. Ahora ya este chamaco está aprendiendo a requintear, ya lo estoy enseñando, ¿verdad? Puros garrotazos. Ey, empieza, dale. Yo antes requintear no me dice antes, ahora quiero verte. Sí, porque hay gente que me dice, yo antes cantaba y ahora ¿por qué no? ¿Que Dios ya cambió? ¿Que Dios ya te echó para afuera? Antes yo hacía eso en la iglesia y ahora ¿por qué no? ¿Qué pasa? Ahora que va a venir el Señor ahora de estar más calentito que antes. Debes de enseñarte a aceptar lo que hoy es en la iglesia. ¿Verdad que sí? Amén. Debes de aceptar las verdades para que tu vida cambie. Es que pastor, yo veo que usted es el que me quiere cambiar. ¡No! Porque usted tiene Biblia. Usted sabe que le está dando Dios a usted. hay gente terca y necia y qué duro es cuando comenzamos bien y empezamos a terminar mal. ¿Ven? Es como cuando compro un carro nuevo y el chiste es que te brinques un pago. ¿Cómo queda que te brinques eso? Me voy a reponer. Me voy a reponer. ¿No es cierto? Le hablas al señor de la renta, mire, ¿sabe qué? Perdóneme porque eso y esto otro entre cinco días le mando el seguro. Ya está el pobre viejo esperando, ¿verdad? Y no llegas nunca porque al quinto día tienes otras cosas que gastar. qué bueno que con Dios no es así que a pesar de que gastas en otras cosas estoy hablando del dinero ahora estoy hablando de tu vida que desgastas tu vida en otras cosas del mundo y ahora que eres hija de Dios hijo de Dios pues dale al señor dale tu corazón tú me lo vas a dar a mí yo no te puedo cambiar no te cambia Dios no te voy a cambiar yo hay mucha gente que no se quiere ser responsable con la iglesia el compromiso lo tienes con tu señor fíjate lo que dice el capítulo 660 ya termino 10 minutos termino san juan 660 están conmigo al oír muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quién la puede oír déjame decirte una cosa cuando tú oíes verdades de aquí para allá no te tape los oídos cámbialos díste cierto de todo lo que has oído ahorita en la escuela dominical ahorita algo tiene que ser efectivo traes una tuerca chueca ahí deja que el señor y el espíritu santo la arreglen porque si la arregla el diablo te la va a quebrar y vas a andar batallando hello si deja si dejas que el diablo sea el que quiere apretarte apretarte esa tuerca te va a destruir nunca han llevado con un mecánico su carro en lugar de arreglarlo te lo ha hecho perder ¿te ha pasado eso? y te cobra un dineral el viejo y no supo ni que hizo amén dice el verso 67 voy a brincarme entonces dijo entonces Jesús a los 12 queréis acaso iros también vosotros te lo dice a ti tú vas a ver gente que se van de los templos que se van del señor y te dan ganas si te dan ganas es porque estás viviendo en la carne y no estás viviendo en el espíritu si te dan ganas es porque estás viviendo más para tu carne que para tu espíritu y no puedes cambiar y una vez que le das una quebradita al diablo para vivir en la carne no vas a poder regresar hello amén que no te gusta lo que te dice el pastor busque otro pastor en el youtube y te va a decir lo mismo pero se predica la verdad verdad que si porque biblia es biblia verso 68 le respondió Simón Pedro señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna que bueno que a Pedro lo convenció verdad pero señor tú tienes hay todo aquí sabes que en la iglesia vas a hallar todo se acuerda cuando usted llegó a la iglesia sin hecho pedazos sin tener lo que tienes ahora porque porque antes te gastabas para tu carne ahora te gastas todo para el espíritu te rinde tu dinero te rinde tu trabajo comes contenta comes contento parece que van a ir unos al Golden Corral ahora que Dios los bendiga en los cómodos porque andan a ese día pero I respect cuando tú estás bien con tu señor estás bien con todo nada te va a doler nada vas a tener problemas si vas a tener problemas pero Dios va a estar ahí dice el verso 69 y nosotros hemos creído escucha bien y conocemos que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente gloria a Dios que reconocemos que Dios es el único que puede cambiar tu vida debe de reconocerlo es que el pastor no es que Dios quiere que tú cambies para que seas una mejor persona yo vieron el testimonio de este muchacho de Jesús yo fui me hablaron un viernes después que se murió la niña right yo estaba bien a gusto en la casa en Los Ángeles yo iba a empezar un partido no sé qué me dije mi esposa voy a ir a Pomona ¿qué pasó? ya le dije esos traviesos no venían muy seguido yo hubiera sido un pastor sarcástico que no tuviera corazón no es para para que sepan para que sepas tú que te puede pasar alguna cosa así ya cuando me paré en la puerta donde están los babies todas las donde tuvieron los babies bien tenían una canastita o algo yo cuando llegué a la puerta de mi hija tenía un monito negro no dolió mi corazón nos arriesgamos nosotros a pesar de que oímos ejemplos oyeron lo que dijo él valió mucho mientras eso perdió como cuatro o cinco en el segundo día tienes que aprender de los ejemplos que le han pasado a tus hermanos hay gente que ha estado en las iglesias admirado testimonios admirado ejemplos pero no aprenden porque se fueron del señor no quieren tener como se llamaba el tema que dijo Jesús no quieren tener un encuentro con Jesús prefieren irse es que el pastor da mucha lata con eso no es el pastor es Dios que te está advirtiendo te está advirtiendo te está advirtiendo hasta que rum hasta que toma chiquito ahí es cuando empieza a llorar empezamos a cascabilizar cuando Dios empieza a trabajar y quitarte el trabajo y quitarte esto y quitarte el otro y quitarte esto y quitarte el otro te lo dio por experiencia aprende creo que es tiempo yo creo que es tiempo ya para que le buscas ya sabes que el diablo no paga bien para finalizar todos el verso 70 dice y les respondió no se he escogido yo y vosotros a los 12 y uno de vosotros es la iglesia más pequeña del mundo 12 solamente tuvo nuestro señor y uno era el diablo en todas las iglesias hay diablos que no seas tú que no seas yo que quiere decir diablo que estás en contra de lo que Dios dice a través del pastor eso quiere decir diablo que estás en contra de mí que estás en contra de lo que Dios dice a través de su palabra aunque la esté leyendo ya no puedes entender porque estás carnalmente y Dios te tiene que reprender de una manera extraordinaria para que puedas recuperar tu vida espiritual lo digo por todos no puedes jugar con tu salvación en esta vida déjame decirte una cosa una vez no vas a vivir y se te va a ir la vida así como a mí ya voy para 68 años ese me olvidó voy para atrás como el cangrejo pero hermanos para vivir una vida llegar a viejo me ha costado para llegar a la iglesia donde estoy me ha costado hay gente que no quiere que le cueste vivir bien y tener todo no se puede lo bueno cuesta esa mujer que está sentada ahí me ha costado mucho dinero otra vez le estás jugando dale ¿sa qué cuentas cuántas comidas al mes dan? ponle tres diarias ¿cuántas veces mi joven? tres diarias por treinta son noventa comidas al mes al mes son noventa comidas más por doce por doce por doce ¿cuánto? por cuarenta y cuatro ¿cuánto? y luego todavía y luego todavía si se divorcia uno de ella tiene que darle uno de diez años para adelante así es que mejor si aunque traiga siete cuernos aquí déjala en la casa mejor no te conviene divorciarte porque le vas a tener que dar el carro le vas a tener que dar la bicicleta el perro un perro cada uno imagínate estoy diciéndolo jugando ¿verdad? pero si fuera así imagínate y todavía a veces están enojados con uno ¿otra vez vas a ir a jugar golf? hermanos hay mucha gente negligente ¿sabes por qué? estoy jugando con eso de las cuentas de la comida pero esto se hace pero imagínate que Dios te sacara cuenta todas las bendiciones que te ha dado hasta donde te ha traído Dios que ha hecho contigo y tú no has logrado nada estamos en un país más poderoso del mundo solamente los flojos y los tontos no tienen trabajo bueno los tontos no tienen nada los flojos y los tontos no tienen trabajo yo tengo trabajo tengo que ir a ver a mi doctor para que me dé alto en mi ojo pero mientras pues voy y le pego la bola porque va a llegar el día que ya voy a trabajar lunes y martes no me está descubriendo bueno vamos a andar con los babies allá de la vuelta pero qué bueno que nos llevamos bien mi esposa y yo más cuando estamos dormidos pero hay hay gente que está en las iglesias están como los perros y los gatos si no te calmas te quito el plato ok qué sería que Dios nos tratara así qué cruel sería verdad pero a pesar de lo que tú eres y que yo soy nos pone el plato de comida en la casa mira que se van a querer ir a la comida ¿cómo se van? al Dolores Ponce es el dinero que le dolió al Golden Corral no le digo amén lo siento por los que vienen solteros ya lo quiero casar aunque sea con una viejita que está ahí con un gato nomás ahí en la iglesia ahí donde vivimos hay una viejita ahí que la quiero para él ya le eché el ojo a la viejita tiene dinero vamos a ponernos en pie vamos a orar con un gato con un gato con un gato con un gato